Hoy se cumplen tres años desde el brutal asesinato de una joven embarazada aquí en Chicago. Marlene Ochoa López, de 19 años de edad, desapareció y murió el 23 de abril del año 2019, esto de acuerdo a las autoridades. Según la policía, Ochoa López fue engañada en una página de internet donde una mujer le dijo que le daría ropita y artículos para su bebé que estaba por nacer. Sin embargo, la terminó matando y arrancando el bebé del vientre. Actualmente, tres personas están detenidas en relación a este asesinato, pero el caso sigue en corte.